En estos días, en este tiempo tan raro, cumplimos los 59 años, estamos muy contentas porque llegar a 59 años es mucho y bueno, y sabiendo que no tenemos ninguna colaboración mensual de nadie, ni nacional, ni provincial, ni municipal, solamente esto se mantiene por la colaboración de la comunidad y de la gente que la verdad nos apoya, cada ciudadano nos apoya constantemente en todo lo que hacemos y en este tiempo de pandemia también, la verdad que tenemos que estar contentas. En estas causas nobles que por supuesto siempre involucran a Alpi, también cediendo las instalaciones para el sistema de salud. Sí, lo hemos cedido para el Sanco de corazón porque uno se debe a la comunidad, así que bueno, estamos con todo revuelto, digamos, arreglado por ellos para que pueda funcionar pediatría en este lugar. ¿Y con algunas actividades con respecto a los consultorios médicos de Alpi que se ven resentidas por esta situación? Sí, sí, no hay duda. Kinesiología, fonaudiología, psicología, en este momento no estamos atendiendo. Todo esto es un día a día porque si lo estuvimos hablando, si el hospital sigue solamente con los consultorios pediátricos, a lo mejor nosotros podemos hacer alguna actividad. Lo que pasa es que ni ellos ni nosotras nadie sabe qué va a pasar en Villa Constitución. Dios quiera, no pase nada y sigamos tranquilos como estamos. Pero si llega a haber algún movimiento, entonces ya acá va a haber mucho movimiento y va a tener pacientes. Pero si no y todo sigue tranquilo, a lo mejor algo podemos incorporar nosotras. Nos decían, mientras tanto continúa la prestación de elementos ortopédicos. Mientras tanto continúa la prestación, el alquiler de elementos ortopédicos, eso para que la comunidad sepa que seguimos sirviendo a la comunidad, al menos en esa instancia, y que todo aquel que tenga que abonar alguna cuota porque tiene elementos ortopédicos de antes y demás, en la puerta de la institución hay un teléfono donde se pueden comunicar para saber dónde ir a pagar. Bueno, Norma, sabemos que por supuesto los gastos son fijos. Los gastos están y también los ingresos de la institución se han visto disminuidos. Bueno, sabemos que se hace un té de file clásico en todos los años. ¿Qué va a pasar ahora con estos tiempos de distanciamiento social? Y mirá, el té clásico de mayo ya no lo pudimos hacer. El de septiembre, octubre tampoco lo vamos a poder hacer por cómo viene todo. Y sí, se requebrajó bastante. Estamos tratando, hay gente que está colaborando. El Zanco también va a hacer una colaboración con nosotros y demás. Bueno, ellos están ahora instalados y si están instalados al menos luz, gas, lo van a pagar ellos. Así que eso también para nosotros es un gasto menos. Y bueno, lo que tampoco sabemos si nosotros abrimos las puertas y vamos a tener tanta gente que venga a kinesiología, que venga a fonoideología, porque los chicos todavía no salen. Los mayores, que tienen problemas, a veces salen, a veces no. Así que está también difícil, o sea, nadie sabe qué es lo mejor. En este momento nosotros consideramos que lo mejor era prestarlo al hospital, porque es la mejor, digamos, el mejor aporte que le podemos dar a la comunidad. Es lo que nosotros resolvimos en comisión. ¿Qué va a pasar? No sabemos. ¿Qué va a pasar más allá de todo esto de la pandemia? No lo sabe nadie y nosotros menos. Así que estamos viendo, estamos mirando, por supuesto, estamos tratando de ver si hay gente que no es socia, que se quiera ser socia, es muy baja la cuota. Entonces eso nos ayuda, porque más gente, por más que sea baja la cuota, más gente tenemos, más ingresos y eso nos ayuda para mantener la institución. Bueno, son tiempos de redoblar esfuerzos y por supuesto también a la espera de una ciudadanía que redoble la solidaridad, sobre todo por una institución que tanto hace. Sí, la verdad que hasta ahora la cantidad de socios que tenemos ha sido muy colaboradora, porque han estado pagando, hay gente que no estaba pagando por X motivo, que se ha llamado para que volvamos a cobrarle. Así que la verdad que la gente se está portando muy bien con nosotros. Y por lo demás veremos cómo seguimos y tratamos nosotros de estar al día con los dos, las dos personas que tenemos con suendo fijo, que son la secretaria y la chica de la limpieza. Y después veremos, de algún lado vamos a ver cómo hacemos para seguir adelante. Nadie sabe, como decía Norma, qué es lo que va a pasar. Es una incertidumbre total lo que tenemos y creo que no solo nosotros, sino mucha gente. Así que bueno, trataremos de seguir colaborando con Alpi, pidiendo la colaboración de la gente como siempre ha sido y la gente de Villa siempre nos ha respondido y esperemos que sigan. Que sigan así. Bueno, y en el marco de estos 59 años también con algunas declaraciones de interés social sobre la actividad de Alpi y visitas de legisladores. Sí, sí, hubo una visita de un legislador, él nos dio alguna donación y bueno, y así estamos mirando. Y bueno, nos llaman, venimos, te quería aportar algo más. Nosotros teniendo en cuenta que tenemos dos empleadas, nosotros solamente con las dos empleadas se gastan 120 mil pesos por mes. O sea, es mucho dinero. Sí, hacemos trámites de todo tipo, vemos a ver si nos ayudan, si no nos ayudan. Y bueno, y estamos saliendo, estamos saliendo y Dios quiera que sí. Y bueno, ya te digo, Sanco también nos está ayudando y bueno, eso está bueno y hay que decirlo. Con respecto, me preguntabas, con respecto a declaración de interés social. Bueno, tratamos de, ya que los 59 no lo pudimos festejar, todas juntas. Bueno, estamos viendo en la página, a ver si podemos empezar a hacer la historia de Alpi. Nos interesa que la gente conozca desde cuando empezó, por qué 59 años, por qué hay muchas que tenemos muchos años dentro de Alpi. Hay mucha gente que hoy tiene 80 años y sigue estando en la comisión y sigue activa. Y bueno, lo que siempre les digo a toda la comunidad, a toda la gente que le interese, estamos abiertas para que vengan a ayudar y que se incorporen a la comisión. Que no es tan difícil que se trabaja, pero es algo tan lindo saber que vos le estás dando y aportando algo a la comunidad, que la comunidad te lo retribuye solamente en decir, bueno, quiero pagar una cuotita, ya es una retribución. Así que, abiertamente decirle a la comunidad que estamos dispuestas a que la que quiera colaborar están en las puertas abiertas. Y bueno, con respecto, mucho no tenemos para hacer porque ya te digo, el té de octubre seguimos así, creemos que no lo vamos a poder hacer. Ya se nos van a prender las lámparas a ver qué vamos a hacer, quizás en el patio, en el patio todo abierto. Algo vamos a hacer porque algo tenemos que hacer y nosotros tenemos que seguir funcionando. Ni bien Sanco ya no necesite las instalaciones, volveremos con todos los servicios. De todas maneras, quiero aclararte que el kinesiólogo Ramiro sigue haciendo kinesiología particular. Claro, o sea, la gente que estaba viniendo, el paciente que estaba viniendo a la institución y tiene que seguir y demás, él los está yendo a ver a su casa. Y también le digo abiertamente a la gente que necesite, algún paciente que necesite, que nos llame, que hay un teléfono en la puerta de la institución, para que nos llame y hacemos el contacto con Ramiro a ver si puede ir a atenderlo directamente a su paso. Gracias. 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 Gracias.